Señor 305, Armando Bond, con la princesa Belinda Mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero Ego, egoí, 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 egoí Egoísta, egoísta Ego, egoí, 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 egoí Egoísta Egoísta Todo para ti y nada para mí ¿Por qué será así? En un mundo feliz, amar es compartir, es dar y recibir Egoquista I just know what I want, si vamos más claro, mami, deja la muera Dime con quién tú andas y te digo quién tú eres, como dice mi abuela Aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y el que lo entiende Bueno, lo siento, que se vaya con el viento, dale mi gente Un segundo más te di de mi tiempo, y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di, y ese fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Ego, 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 egoísta Pudiste un día ser morfina de mi piel, te lo perdiste tú Ego, egoísta Pensando solo en ti, abriste fuego en mí, maldito cromañol Ego, egoísta Egoísta no soy, ayer, mañana, ni hoy, hoy Realísticamente si vivo, ya tú seas y te metes conmigo Guerra, biciada, no matas soltado Ten cuidado, con el fuego, que armando un nuevo Un segundo más te di de mi tiempo, y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Cuando amo y siento yo, no mido el tiempo Vivo cada instante, lo demás me vale mal Me voy con el viento, no me llevo recuerdos Cachorro puro choro, ya no cae el rojo Un segundo más te di de mi tiempo, y no sabes bien cómo me arrepiento Un segundo más te di Y ese fue tu fin, ey, egoísta Ego, 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 egoísta Egoísta Señor 305 Armando Bond Con la princesa Belinda Mami yo no soy egoísta La cosa es que yo sé lo que quiero Ego, egoí Ego, egoí Egoísta Egoísta Ego, egoí Ego, egoí Egoísta Egoísta Egoísta